Estamos todos reunidos aquí, una suerte de fuego, para contarnos historias íntimas. Como desde hace miles de años, la gente se juntaba en torno al fuego. Y hoy, hoy con este fuego cálido de ustedes, nos juntamos en torno al blues. Gracias por estar, no me voy a cansar, voy a dejar la garganta acá arriba, hermano. Y ya estamos, ya estamos listos, me están avisando. Redoble tambores, por favor, porque vienen con todo el Neuen, la energía espiritual de la Araucanía, de Temuco, de Walmapu. Con voz femenina, mírenla a ella, por Dios, qué maravillosa. Recibamos con un fuerte aplauso a los Cool Cats. En los teatros, vos. En los teatros, vos. Yo voy, yo voy, yo voy. A desarmar tu piel, yo voy, yo voy. Y vea, veré, da tu miel. Dame un par de horas negro. Veamos si esto es amor. Yo voy, yo voy. Yo voy, yo voy. A desarmar tu piel. Yo voy, yo voy, yo voy. Yo voy, yo voy, yo voy. Y vea, veré, da tu piel. Dame un par de horas negro. Dame un par de horas buscando una explicación. Y en mi cabeza, quiero saber qué pasó. Amarece pronto y no apareces nunca más. Siempre en la misma mesa Y en la misma barra ¿Y qué pasó? No apareces nunca más La multa de horas de luz Veanos, esto es amor La multa de horas de luz Marcelo Yagó en la guitarra Llevo un par de horas buscando una explicación Lleva mi cabeza Quiero saber qué pasó Amanece pronto Y no apareces nunca más Siempre en la misma mesa Y en la misma barra ¿Y qué pasó? No apareces nunca más Vamos par de horas de luz Veamos si esto es salvado ¡Muchas gracias!